hola a todos chicos aquí killer con un nuevo vídeo y hoy les traigo arquetipos fracaso algo que a todo el mundo le gusta vamos a revisar seis arquetipos los cuales prometían en mayor o menor medida o despertaron el interés al inicio cuando los anunciaron pero que lamentablemente terminaron siendo mal no lo digo yo lo dice la ciencia así que bueno antes de comenzar como siempre no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones unirse a miembros del canal el servidor de discos y todo eso para que killer sea feliz aprovechen por los nuevos emojis con los miembros del canal así que pero antes hablemos del patrocinador del vídeo un tape es punto y una aplicación que te ayudará a tener todo su deck disponible todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar ya sean las cartas desde tu deck cementerio o extra de de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa además de eso te ayuda a crear de exces de cero gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes además en la página podrás ver tus estadísticas entre win rey los de ex que tienes y de que podrías armar copiándolos inmediatamente además van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen un tape el punto y disfruten lo muy bien ahora sí vamos a ver a estos pobres arquetipos fracaso y comencemos para empezar tenemos un de un deck el cual ha recibido soporte reciente eso es lo peor pero que por sus propios estilo de juego y las limitaciones que tiene no podrá destacar nunca estamos hablando de battle wasp battle wasp es un deck compuesto de insectos de atributo viento los cuales se centran en la invocación de sincronía un deck que se basa en sus sincros de niveles impares y que pueden crear sincros poderosos como la colmena gigante o el nuevo partiz tan sin embargo poseen varios defectos los cuales los vuelven bastante me para empezar tenemos el hecho de que varios de sus efectos limita la invocación del extra deck a monstruos insecto lo que significa que no tiene acceso a negadores genéricos o en general cartas que podrían ayudarlos por supuesto ya no hay cartas como baronesa o resabas pero igual pierden acceso a muchísimos sincros que podrían ayudar sumado a todo eso sus cartas a pesar de parecer buenas tienen algunos efectos que al invocarse desde algunas terminan siendo ladrillos en manos si es que no te toca las cartas que tienen que sí o sí iniciar el combo debido a que sus tuners realmente tienen bajo nivel tienen que ir escalando con las propias sincronías lo que significa más invocaciones más riesgo de un nibiru y en general uso es un deck basado en el ataque por lo que su primer turno es débil y el oponente puede hacer lo que quiera es una lástima realmente al igual que todos los de insectos suelen ser muy subestimados e ignorados pero esto más de nuevo empleamos su competencia insecto insectos fue mente en su momento y los beat trooper a pesar de todo generaron algo de hype una lástima por los battle wars el siguiente deck es el deck cifrado una baraja bastante innecesaria estamos honestos es innecesario este arquetipo llegó con el anime de arc 5 el cual pues tenía a ser el reemplazo de los galaxy del buen kaito un personaje que si bien de una buena participación los cifrados en sí son malos hay que aceptarlos son malos estamos hablando de monstruos de un deck con pocos monstruos los cuales van convirtiendo su nivel a 8 para activar a sus excesos cifrados que ojo no tengo nada en contra de los excesos cifrados los galaxy cypher son de las mejores cartas en el de galaxy pero de nuevo en el de galaxy vamos hablando de que tus cartas que empezó mejor aprovechadas en otra baraja y es que de nuevo cifrado es completamente innecesario ante la existencia de galaxy un deck que le da mil vueltas a pesar de ser más o menos tres años más joven además el poco cariño que han recibido el público debido a que bueno con las cartas de me index son muy insípidas y no generan no generan el cariño del público pues ahí es lamentable pero es verdad hasta ahora en mi larga trayectoria en yugioh jamás he visto a alguien usar un deck cifrado y no es por algún tema de fuerza mayor como un vídeo un análisis esto es una lástima pero bueno vamos a pasar al siguiente de uno que mencioné en cartas icónicas que se ganaron en el corazón del fan pero que lamentablemente no es un deck tan bueno estamos hablando de teamwork teamwork es otro de que de viento esperemos que esto no se siga repitiendo pero hablamos de un monstruo el cual nada de por si el teamwork original se basaba en quitar el back row del rival ya sea destruyéndolo devolviendo la mano pero llegados a un punto si morgue está raro no tiene una estrategia compleja no tiene una estrategia completa simplemente se basa en el ataque fuerte de sus monstruos jefe cuales tampoco son la gran cosa lo que de nuevo puede ayudar o no tienen unas cartas buenas ha tenido un link el cual estaba rotísimo pero de nuevo su deck no es bueno los monstruos timor de nivel 4 o menor sirven para acelerar funcionan con la normal summon pero está tan incompleto que es simplemente no funciona no sería hasta unos años después que konami sacaría un verdadero deck de bestias aladas de viento basados en la invocación normal timor podría decirse que fue un experimento y uno lo muy lamentable porque tienen diseños muy bonitos pero bueno pasaríamos a otro de otro clásico un de que ha recibido bastante soporte pero que realmente no tiene nada estamos hablando de cristal beat a ver vamos a ser buenos y vamos a ignorar sus primeras cartas ya que nuevo en un deck de la época gx no es rápido no es bueno pero luego conami le fue sacando más y más cartas magias de apoyo los monstruos péndulo que tuvo para acelerar el proceso nuevas versiones del dragón arco iris y ya después de eso tuvimos el estructur de esto que nuestro tour de con las bestias de cristal avanzadas las cuales aceleraban aún más del proceso generaban más más cartas en la zona de magia de trampas y luego con el estructur de que llegaba el tema con el nuevo dragón arco iris supremo más cartas de soporte más cartas de campo en sí es un deck relativamente veloz y que tiene monstruos fuertes pero que tiene de nuevo el mismo problema no puede funcionar bien a menos que toquen ciertas cartas en tu mano aparte de que te dejan un campo bastante débil y no sólo suficientemente independientes como para hacer un segundo turno viable lo que nos deja como resultado que un deck malo un deck que no se toma en cuenta para nada mucha gente a la hora de armarse un deck para un formato phone dudo que elige incluso las cristal bits a pesar de la nostalgia y todo van a preferir otras cartas de la época g vamos que solamente por debajo de cristal bits están los roys en cuanto a olvidados pero bueno nos van faltando 2 de y vamos a hablar de uno que despertó mucho interés en su inicio ursar stick a ver los monstruos ursar stick están bien están bastante bien diseñados pegan fuerte y tal pero tienen un incluso generaron muchísimo interés por ser la primera sincro de nivel 1 polaris fue el primer monstruo sincronía con ese nivel que se creía imposible y tenía una mecánica que recordaba a los portadores oscuros de yugioh 5 ds o sea que en lugar de sumar estrellas las restaban pero este interés duró poco ursar stick es un deck que se brinquea demasiado porque porque todos los monstruos son de nivel 6 o 7 lo que da como resultado nadie quiera jugar con ellos algunas cartas simplemente no se invocan y otras son molestas de invocar incluso este fracaso se vuelve aún más grande cuando lo tomamos en cuenta con el deck que salió con ellos porque junto a usar y salió drytron y todo el mundo recuerda a drytron todo el mundo ha tenido pesadillas con drytron en sus inicios cuando tenía una estrategia de ritual tan absurda que daba miedo drytron fue en su momento en su formato el deck dominante y el más fuerte al punto en el que la única razón por la que por la que mucha gente no lo utilizaba era porque era carísimo y luego tenemos ursar stick el cual existe riquea burro realmente dios lo abandonó pero bueno vamos a hablar del último de el cual es uno bastante curioso ya que es un de que técnicamente existe desde inicios del juego fue recibiendo soporte poco a poco y realmente ya no tiene identidad estamos hablando del deck ninja a ver cómo explico de nuevo no contaremos las primeras cartas ninja porque no tenían relación entre ellas pero luego en la época de sextal llegas llega soporte ninja cartas como el gran maestro hanzo como el star ninja como los ninjas armadura que cambiaban sus niveles y se centraba en una estrategia active una contraparte curiosa de stick samuráis en ese momento y era como genial pero luego llegó otra cosa poco después salieron nuevas cartas ninja que utilizaban monstruos de tipo dragón dinosaurio bestia etcétera los cuales significaban ninjas del campo eran los dragón ninja cambiando un poco el estilo de juego de estos pero luego fueron saliendo más cartas y mejor versiones más fuertes de los ninjas del principio que se basaban ahora en efectos flip y llegamos a un punto en el que de que tratan de ninja trata de invocar monstruos exit jugando con sus niveles trata de traer un enjambre de monstruos pequeños para sacrificarlos y traer boss monster del deck trata de los defectos de volteo para molestar al oponente trata de fusiones porque si le pusieron fusiones yo ya no entiendo nada incluso los twilight ninja también que son parte del arquetipo se bastaban en la invocación péndulo y porque porque conami decídete llegamos a un punto en el que ni siquiera el propio deck sabe qué es lo que quiere y si ellos lo saben sus jugadores tampoco lo saben justamente por eso mucha gente los ha abandonado una máxima ya que tienen muy buenos diseños pero bueno chicos eso sería todo que les pareció el vídeo comenten más arquetipos fracaso yo me despido pasen un buen día y adiós